La intención de este taller es poder compartir herramientas para que cada uno pueda encontrarse consigo mismo desde un lugar cómodo y placentero. La idea es poder desarrollar un poquito la búsqueda de uno con uno mismo. Es una propuesta fundamentalmente para trabajar el sistema nervioso a través de los huesos y las articulaciones, dejando que los músculos se liberen sobre esa estructura y podamos liberar tensiones, viejas molestias o incluso poder encontrar también alguna dificultad motora o neurológica. La propuesta está dirigida a todas las personas sin límite de edad ni ningún tipo de condición física o emocional. Por eso invitamos a profesionales de la salud, a músicos, actores, bailarines que quieran profundizar y aumentar su rendimiento, a personas, como te decía anteriormente, con alguna discapacidad neurológica o simplemente con algún dolor o alguna incomodidad en su cuerpo que necesiten ahí buscar y profundizar un poquito en su conciencia corporal. ¿Dónde será y a partir de qué hora? Va a ser en el Zoom del barrio Champaquí Golf el sábado 2 de junio de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Sí, yo pido una inscripción previa. El espacio, si bien es muy amplio y es muy hermoso, sí, para poder trabajar todos cómodamente, pido una inscripción anterior. Que sí puede ser, sí, por teléfono o por Facebook también. Y bueno. ¿De qué se habla cuando se habla de lenguaje natural? ¿Qué es? Lenguaje natural es una práctica que yo vengo desarrollando e investigando hace más de 15 años. Está basada y fundamentada en la educación somática, que es una pedagogía que aborda al cuerpo, integrando a la mente como parte del cuerpo y que utiliza al movimiento como instrumento del aprendizaje. Entonces, desde esa herramienta y basándome en muchas escuelas somáticas, como ser el método Fendelkreis, la eutonía, la antigimnasia, el método Fría Kaplan, la técnica Alexander. Yo fui y sigo recorriendo, porque de hecho he formado como este... Me cuesta ponerle un nombre si es una técnica o qué. Yo por eso le digo una práctica, porque es algo que yo sigo desarrollando cotidianamente en mí, en ahora ver la evolución de mi bebé y poder ver incluso ese desarrollo motor y neurológico que va sucediendo a lo largo del primer proceso del nacimiento, que es mucho de lo que proponen estas escuelas. Llego a mi posgrado, porque llego a mi bebé, entonces veo todos los días en él el desarrollo y la transformación. Que es hermoso, porque ves cómo también se conectan los diferentes puntos neurológicos en relación a su cuerpo y a sus emociones también. Fundamentalmente lo trabajo y lo aplico desde un lugar muy sutil y consciente. Tiene como dos formas de aplicarse, que una es a través de una clase y una palabra. O sea, yo coordino y acompaño a la que las personas se muevan. Y la otra forma es que yo muevo los cuerpos y que las personas se entreguen ahí a este movimiento. Pero que la intención fundamentalmente es poder transmitir al otro herramientas para que cada uno habite su cuerpo de la forma más cómoda y placentera posible. No es a través del esfuerzo físico, no es a través de tensión o de buscar un logro de... Porque fundamentalmente lo que nos interesa trabajar no es qué, sino cómo. Por eso es abierto a todas las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!